¡Suscríbete al canal! 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 Amados de la muerte, resérvame, Señor, y amará mi lengua, tu justicia. Señor, abre mis labios y canta a mi boca o a la panza. Un sacrificio no le gustaría ni quieras. Si te ofrezco un holocausto, un corazón contrito te presento. No destellas un alma destrozada. Favorece a su honor en tu portada. Te invita de nuevo sus corallas. Y así te gustarán los sacrificios. ¡Gracias! 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 Saldo 51